de don Tomás pues mire mi nombre es don Tomás Hernández don Tomás Hernández pero aquí todos los que me han entrevistado, como sea el su gremio actual, de los que toman los videos me han baptizado ya dos años para acá, don Tomasito vaya don Tomasito así me tratan y como les repito comenzando por usted y los demás que toman los videos como que fuera mi familia así lo hemos conocido y hemos puesto un gran amor en Berzibarone porque mi vida ha sido amistote cuando yo llegué a entendimiento me ha gustado comprar, regalar también la amistad porque eso es un gran bien para nuestra salud tener amistad ¿y qué piensa usted del día de la amistad y del amor don Tomasito? que ya se aproxima, mándele salud a todos los suscriptores allá en Estados Unidos y en todas partes del mundo sí, mire yo vivo en una parte rural vivo en un cantón que le dicen la delicia pertenezco a la ciudad de Apopa vivo a la media cintura del volcán yo como les han dicho en que esté lejos pero yo quiero estar siempre cerca aquí viendo este hermoso público como lo cual sus personas que en verdad lo hemos conocido yo a usted le he respetado un cintín de puntos como lo cual es cierto y a mí nunca hemos tenido roces ni el problema de nada y ni queremos ¿verdad? no, no es mejor tener una cierta amistad si es cierto si aquel me odia pues que sea él si el otro me odia que sea ella pero no es cierto porque mi persona me gusta como decimos que me reconozcan mi actitud mándele un saludo a todos los suscriptores de allá viven en esta parte rural mándele salud a todos los de allá en Estados Unidos en todas partes si yo como le repito yo vivo pobre yo vivo pobre a donde vivo como le repito en la parte rural pero yo en mi casa realito yo soy mis hijos viven lejos allá a las cansadas con el real de cinco casas allá a los tres cuatro meses pero bien vivimos como abandonados ¿verdad? don Tomasito si yo como le repito son mis hijos y no les paga la espalda por eso no ahora bien llegamos a ese punto de que sus personas para mí para mí cuando yo la conocí ha valido un montón gracias don Tomas